Voy sento llegar, abres la puerta como una flor de aquella vuelta Donde nos dos solíamos pasear Y aunque no paso hasta el final de mis días te voy a esperar Es tan lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas seré tu princesa Voy a navegar el universo Yo sé remar con ganas versos Voy a entregar lo que nadie me dio Esos amor me hace más fuerte que desde que olvidar Está lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas seré tu princesa Si me das una oportunidad en esa oscuridad Podrías rescatar mi alma la felicidad Es tan lindo soñar con los ojos abiertos Con que nuestro final sea como en los cuentos Si tú me besas seré tu princesa Hasta el final Chao, gracias